Nuevo nombre de la película de Spider-Man, a pesar de que previamente los tres actores principales habían dicho un nombre diferente cada uno. Sin dudas. Sí, acá justamente tenía los tres nombres que vos mencionás, que son Home Slice, Phone Home y Home Wrecker. Tres nombres distintos, dichos por diferentes actores, que más allá de que el título oficial sea No Way Home y estos tres no, puede haber una conexión que nos estén transmitiendo algún mensaje. ¿Me mata? Uno me dice Phone Home y yo pienso, y ti, Phone Home. Encima pone verde. ¿Vos podés decir que está el lagarto? ¿Y por qué no? No hay un lagarto en el UCM, ahora que lo estoy pensando. No, por supuesto que no. ¿Y qué esta teoría puede haber sobre estos tres nombres? Bueno, ayer estaba viendo justamente un video de un youtuber que ya he mencionado en varias ocasiones, porque dice teorías muy interesantes, que después algunas terminan siendo ciertas, otras por supuesto que no. Que es Pelicomic, un youtuber costarricense, que hizo un análisis sobre el nombre de No Way Home, conectándolo con los tres nombres que ya habían sonado previamente. Así es. ¿Cuál es el análisis? Bueno, Phone Home tendría que ver con Tom Holland, ya que constantemente se lo ve con su celular, inclusive hay una escena que recuerdo que se saca una selfie mientras está yendo por la ciudad. Después, Home Wrecker podría estar relacionado con alguno de los anteriores Spider-Man, cuyo universo podría ser destruido. O el propio Spider-Man podría estar destruido. Pero, recordemos, el Spider-Man de Andrew Garfield, el final de la segunda película de Amazing Spider-Man, justamente lo deja completamente destrozado. Por lo tanto, podría estar conectado con él. Y además, el color. Acuérdense el color de cada título. Así es, el color de cada título, por supuesto. Y en el caso de Home Slice, podría estar conectado con el Spider-Man de Tobey Maguire, quien era repartidor de pizzas. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Así que, bueno, la teoría va por ahí. Veremos si finalmente termina haciéndose realidad el sueño de los fans. Y que le vendría bastante bien a Marvel y a Disney, porque si le cumplen el sueño a los fans, yo creo que en taquilla la van a romper. Y a nivel de venta en marketing, va a ser una explosión total, que difícilmente puedan igualar otras compañías. Imaginate que ahora, con el cast casi confirmado, la cantidad de nombres famosos dentro del universo que va a haber es... ¿No sabes quién se va a robar la película? No. ¿Puede ser Jonah Jameson? Y yo no coincido en eso de que no quieren llevarlo a cabo porque le quitaría protagonismo a Tom Holland. Yo creo que al contrario, elevaría el nivel del personaje y sus películas. Yo creo que le quitaría así un poquito. Un poquito nomás. No te digo que van a opacar el personaje principal y el tipo va a quedar en un segundo plano. No, un poquito nomás. Tampoco es que... Sí, creo que sí. Porque hasta aparece Charlie Cox. Sí. Según se rumorea. En una escena. En una sola escena. Ya van a Charlie Cox. Jonah Jameson. Alfred Molina. Así es. Tengo entendido que en esos casos ya están 100% confirmados. No hay rumor ni nada. Son oficiales. No, Alfred Molina sí. ¿Quién más? Está confirmado. Oficialmente... Bueno, Andrew Garfield estaría prácticamente confirmado. En el caso de Tobey Maguire, es todo rumor. Andrew Garfield sí. Se sabe que va a estar. Es que ya si lo metés a Andrew Garfield, seguro un Spider-Man va a aparecer. Mínimo. Sí, seguro. Mínimo. Seguro, seguro. Aunque también me encantaría que aparezcan los tres. Desde ya. ¿Qué argumento le darías a los tres? ¿Qué trasfondo le darías? ¿Cómo llegan a esos universos en un boss? Bueno, inevitablemente tendría que estar conectado con WandaVision. De la parte de Tom Holland. Exactamente. Es que no quiero repetir el argumento de... Así me volvió una película animada. De Mines Molares. Que está luchando contra uno y justo en ese momento aparece una grieta dimensional que lo lleva a la dimensión donde está Tom Holland. Bueno, no tiene por qué ser exactamente de esa manera, pero inevitablemente va a ser similar. ¿Quién estará peleando? Yo creo que el de Andrew Garfield, para mí, va a estar retirado. Como creo que estaba en una teoría. Creo que era Andrew Garfield retirado. Peter Parker y Tobey Maguire está siendo profesor. Ajá. Y Tom Holland siendo estudiante. Así es. Te va a encantar un lugar firme. Igualmente, las apariciones vos mencionabas a Charlie Cotts. Sí. Actor que interpretó a Daredevil. Y es que la película inevitablemente va a tener que dividirse en dos partes. ¿Vos de seguir? Sí. Porque hay un asunto que todavía no está resuelto. ¿Cuál? Spider-Man está siendo perseguido por la justicia. Es verdad. Por lo tanto, primero van a tener que resolver eso. Y una vez ya resuelto el tema de los tribunales y demás, en los cuales probablemente intervenga Charlie Cotts con su personaje de Matt Murdock, posiblemente como abogado defensor. Sí. Ya veremos. Se rumora la aparición de She-Hulk. No recuerdo ahora mismo el nombre de la actriz que va a estar interpretándola. Que podría ser, quizás, del otro bando. Como abogado demandante, quizás. ¿Demandante? Eso sería un... Ya veremos. Ya veremos. Por lo pronto, es toda una construcción mental. No hay nada confirmado. Y bueno, ya en una segunda parte de la película, podría, ya resuelto el asunto del Spider-Man del Tom Holland, darse la conexión con el multiverso. Que ahí entraría Doctor Strange. Uno imagina que sí. Uno imagina que sí. Uno tiene que imaginarlo. Porque en una imagen que publicaron los chicos... Es más, en la película de Spider-Man de Tobey Maguire, se menciona Doctor Strange. Y dice que el nombre ya está tomado. Exactamente. Pero además, en una imagen que publicaron ellos en su Instagram, me parece que era... Habían dicho que el lugar donde están detrás, parece que es Sancto Sanctorum. Así es. Según tengo entendido. O sea que los tres van... Imaginate, tienen un... Están viendo una luz amarilla muy fuerte. Ajá. Para mí que también... Ese debe ser del... No, ojo de wey no se dice. ¿Cómo es el ventanal? De la cualidad Strange. El tipo de ventana no me sale el nombre. No. Yo sinceramente me agarraste en Offside. Nada. Me agarraste sin cambio, como diría un compañero nuestro. A mí no me... Le mando un saludo al director. ¿Te imaginas que salga el... ¿Te imaginas algún cameo? ¿Un cameo de los Spider-Man anteriores? Claro, no como papel protagónico, sino como un cameo. Sí. Bueno, yo ya con eso estaría conforme. ¿Una sola escena o...? Acá, sí, cameo, una sola escena. Qué boludo. Sí, sí. ¿Te imaginas...? Yo diría... Tomo Joran, está caminando. Y después pasa un repartidor casi chocándolo. Y dice... ¡Ey, mira por dónde vas! Se da vuelta y ve que estoy en Macquarie. Me muero. Me muero. Pero igual repartiendo pizzas no le deseo ese destino. No, es que ya... Los años pasaron. Si sigue repartiendo pizzas, algo no funcionó bien. Y además que lo despidieron en la segunda película. Además, además, recordemos que fue despedido. ¿O...? No duró demasiado en ese trabajo. No, no, es de la pizzería en otra vez. No duró mucho. Encima que puso ese esfuerzo todo y Macquarie, loco. Espero que haya podido pagar la renta al menos. ¿Renta? Yo no quiero eso, quiero renta. La renta no me soluciona los problemas. Me soluciona los problemas. O también... Típico escena. Bueno, ese cameo me encantaría. ¿El del...? Sí. Dinkovich, creo que se llama. Ah, me parece que sí. Creo que le dije una frase a Frank. ¿Te imaginas? Esto sería muy gracioso. No creo que vaya a ocurrir. Pero vos te imaginas que en la huida de Tom Holland... Sí. ...caiga en un apartamento... Sí. ...y justamente sea Dinkovich el propietario. ¿Renta? ¿Renta? No, yo me acuerdo que lo había hecho a Frank. Sería un ingreso al multiverso... ...totalmente inesperado, único e irrepetible. Me aparece el capi... No, lo saco. No, quiero Dinkovich. No, pero imagínate, yo te digo... O capaz Mati Vega, le también me mando un saludo a Kare Fan. Yo le digo... Vos si querés hablarle a una chica, vos tenés que decirle... Tú ser buena mujer, yo ser buen hombre. Iríamos bien. Sí, o leerle poesía, como diría Octavius. ¿Octavius le ha hecho poesía? ¿Al principio de la película cuando estaba con la mujer? Así es. Que ahí salió el famoso meme. Rose, si no me equivoco, es la mujer. Que ahí salió el famoso meme de Rosy McClare, este chico. Exactamente. No solamente eso, que también todas las películas de Spider-Man nacieron memes. No, es que son una fábrica de memes. Las películas de Spider-Man son una fábrica de memes. Creo que podía preguntarte cuál te acordás ahora, de McGuire. Ya dijiste renta, así que no va. Rosy McClare, este chico tampoco. Para mí faltan tres, siempre digo con cinco. Bueno, la escena de Son Falsas. El departamento de fotografía lo confirmó. Si no me equivoco, era así el diálogo. Ah, sí, en la tres. Sí. No, pero para mí sería la reacción de Peter. Estaba mirando unas fotos y se me enteraron algo similares. Sí, sí, muy similares. Mientras en Massager, de hecho, donde tiene el simbiote. Pero yo también estaba pensando en... O te invito a desayunar en la noche. Excelente. Que también se vio una escena similar en WandaVision. WandaVision, perdón. Sí. Que les dio un desayuno. Dinner reserved. Pero te olvidaste de uno. ¿Cuál? Sus necesidades no son problema mío. Ah, sí. De la primera. Bueno, no hay diálogo como tal. Pero cuando se empieza a reír Jameson. Que ahí sacaron el... Sí, 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 es genial. It's Pizza Tanker. La risa es muy buena. ¿Estás en serio? Nah, es el actor de Jameson. Y después, despedido. Espera, te recontrasto. Pero encima lo dice tan rápido el tipo. Que no te da tiempo de reaccionar. Ni siquiera cuando te despidió. Porque por ahí dicen... ¿Qué? ¿Me estás haciendo una foto? No, son unas costumadas. Te pago 10 pesos. No, estás despedido. No, para, para. ¿Me querés traer otra? Bueno, tráeme de más. Recontrasto. Pero J.K. La verdad es que es genial. ¿Sabés cuándo me empezó a cantar J.K. Simmons? Bueno, además de Spider-Man. Pero también me estaba jugando Portal. Un juego de Valve. Aparece el personaje de Kate Johnson. Fundador de Aperture Science. Y cuando escucho el audio digo... Me suena familiar este muchachito. Sí. J.K. Simmons hacía la voz del dueño de Aperture Science en Portal. Ajá. No se nota. Vos si escuchás el audio ese, no se nota porque vos te estabas... Tu oído está entrenado a pensar en el personaje de Jameson. Claro. Yo cuando lo busqué y lo compadé, digo... No, no tiene nada que ver. Pero es un ejemplo similar con Stephen Amell que hizo de Green Arrow. Vos lo ves personaje de Injustice. Y es diferente la voz. Ajá. Pero lo que quiero que aparezca es Hulk. 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 Ajá. De Edward Norton. Sí, yo soy re Edward Norton fan. ¿Cómo se llama? Bueno, pero eso estaría bien para una película personal de Hulk. Que por cierto hace rato que es necesario. Igual también se está hablando que... ¿Te imaginas un Hulkverse? Un reencuentro con Edward Norton, Eric Bana y... Yo te podría decir que... Mejor que un Hulkverse... Sería un... Guerra Mundial Hulk. Ajá. No sé si estás... World War Hulk. World War Hulk. Exactamente. Porque ahí tenés de todo. Tenés los Defenders, tenés los Illuminati, tenés los Secret Avengers. Tenés a todos. Bueno, para eso tendríamos que esperar un tiempo. Sí. Porque los Illuminati, si no me equivoco, aparecen en Namor. Y Reed Richards. Namor, Reed Richards. Que por ahora no han aparecido. Charles Xavier. Tony Stark. Me está matando uno. Charles Xavier, Tony Stark. Y Doctor Strange. Doctor Strange, tenés razón, tenés razón, tenés razón. No, y respecto a Namor, no sé si vos recordás en Endgame. Sí. Cuando hay una reunión que Natalia los convoca a todos. Sí. Le cuentan de que hay movimientos sísmicos en el agua. Yo no sé si eso estuvo conectado con Misterio o puede estar conectado con Namor. Es que la película Far From Home no creo que haya afectado a las placas tectónicas para que haya sismos. Claro. O sea, puede tener más que ver con Namor. Namor, sí. Pero también se está hablando de que aparezca un actor conocísimo para que interprete a Claven, el cazador. Ajá. Te suena a Cal Urban. Me suena. No sabría decirte de dónde, pero me suena. Ahora mismo lo voy a chequear. Dame un segundito. Apareció en la primera película de Jason Byrne. Apareció en... Sí, definitivamente. Es el que interpreta... Ah, y el personaje de Thor Ragnarok. Ah, que también ahí sería un meme. Behold my stuff. El ejecutor. Creo que el ejecutor. Nunca super nombre. No, igual le... Empezaba la película por él. Bueno, y también trabaja en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. De ahí me suena muchísimo. ¿Viste la película de Doom? La película de Doom... Doom 2007 con la Roca Johnson. Sí, sí, sí. Bueno, eres... Hace bastante igualmente. Eres Ripper. El protagonista principal que tiene la hermana atrapada en la estación de Marte. De Phobos o Demos, no recuerdo cuál era. Y también... Scourge es el personaje de Carl Urban. Y también está en The Voice. Ajá. Como Billy Baxter. No, esa serie ya te la debo. No la vi. No, no viste The Voice. No. No. No la vi. Yo soy capaz de prestarte mi Amazon para que veas The Voice. Nada, es que no he tenido contratado a Amazon. Por eso es imposible. Ya ahora, a esta hora, a las 10.22, a Marti Gómez le estoy prestando mi Amazon para que veas The Voice. Y después, el personaje que interpretaba en El Señor de los Anillos, no recuerdo si era el de Rohan, me acuerdo. Que estaba en los ejércitos, pero no recuerdo el nombre del personaje. Me hiciste acordar. Obviamente conoces allá del Leto. Yo lo vengo siguiendo de que es la cantante. Eomer. Eomer. Es en El Señor de los Anillos. Recordé que salió el trailer de Morbius. Sí, correcto. ¿Lo viste? Sí. Impresionante. Con Jared Leto. Con Jared Leto. Y que aparece también el actor que interpreta a Buitre. Sí. Buitre al final. Es una clara conexión con el universo de Tom Holland. Sin lugar a dudas. Pero si aparece Morbius, lo va a hacer cagar en las patas a Tom Holland. Estamos hablando de Morbius. Y sí. Inevitablemente tendrían que aparecer Spider-Mans más maduros. No es solamente personaje y sí, pero... Bueno, no solo Morbius, Venom, Carnage, ni hablemos. Carnage tengo miedo. Porque Woody Harrelson puede hacer un papel o de un tipo muy heroico, como lo vi en los Juegos del Hambre. Que hace del inventor de Katniss y Pitta. Y creo que viste esa película, Fran. Los Juegos del Hambre. Bueno, puede hacer un tipo muy honorable y con un pasado trágico. O puede hacer la genialidad que hizo en los créditos finales de Venom. Que interpreta a Kletus Cassidy. Que justamente Carnage es el simbiote más... Más... Más violento que tiene. Sí, sí. Más salvaje. Después está... Bueno, yo me acuerdo de la que estaba. Bueno, Venom en el principal. Carnage el otro. Y después... Agente Venom. Pero ese ya es Eddie Brock. Que no está de fin de un Eddie Brock en el UCM. No. No, no, no. Así que, bueno. Como decíamos, Michael Keaton aparece en el tráiler. Que probablemente conecte todo en el tema del multiverso. Y después vos mencionabas recién a... A Morbius. No. Mencionaste ni más. No recuerdo quién. A Clayton. No, tampoco. Ah, Tom Hardy. Ah, Tom Hardy. Venom. Sí, correcto. Y mirá, yo te diría que... Que Tom Hardy no era... No, no fue muy Venom que digamos en la película. Ya saben que fue revelado el nuevo título de la película. Y vos me habías preguntado qué me había parecido la película de Venom. Así es. ¿Qué te pareció la película de Venom, Mati? La verdad que me gustó. Me gustó bastante la interpretación de Tom Hardy. Me convenció. La película está buena. Obviamente hubo cosas mejorables. Desde ya no fue una película perfecta en absoluto. No, ninguna vez. Pero creo que cumplió. Sí, para mí sí. Porque... Quizás yo le hubiera pedido algo un poco más hardcore. Ah, qué complicado. Y eso que fue producida por Sony. Sí. Eso fue lo raro para mí. Me quedó un tanto light. Ahí como descafeinada. Creo que si le hubieran puesto algo un poco más fuerte, más categoría, más 18, hubiera estado mejor. La verdad que sí. A mí me gustó. Siendo que había visto la interpretación de Thopper Grace en Spider-Man 3. El chabón trabajaba con lo que tenía. Y la verdad que sí. No puedo criticar a Thopper Grace por la actuación de Venom. Cuando digo que la actuación de Ben Affleck como Darth Vader fue una pieza maestra. Es como si fuera el rey de la inconsistencia yo. Pero yo creo que Tom Hardy tiene todavía un tiempito más para poder desarrollarse como Venom. Así es. Obviamente quiere un Nate Brock que sea agente Venom, pero todo no se puede en la vida. Y la verdad que estaría muy bien. Veremos cómo avanza. Ojalá que al final esté todo conectado. Es lo que los fans desean. Probablemente lo que los actores también deseen. Sí, obviamente. Solo falta que lo deseen los cabecillas de Marvel y Disney.